Hola, bienvenidas al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo diferentes outfits para temporada de verano. Estos son los colores, estampados y texturas que se van a usar en verano. Ya los venimos viendo por todos lados. Muchas tendencias en moda para llevarlas con estilo. Todas estas prendas las puedes usar para tu vestimenta casual de manera relajada. Para estar siempre linda, arreglada y cómoda. Inspírate con estos outfits de verano, como short, blusas básicas, jeans, pantalones, blazer, faldas, vestidos, sandalias. Espero les gusten las ideas y se queden a ver hasta el final del video. ¡Gracias! 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 tus looks lucirás espectacular. Sácale provecho a cada una de las prendas de verano y crea tus combinaciones de acuerdo a tu estilo. Esto es todo por el vídeo de hoy, muchas gracias si llegaste hasta el final. Regálame un like, suscríbete si aún no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo, comparte con quien tú quieras y déjame un comentario, para mí es muy importante saber tu opinión. Gracias por ver, hasta un próximo vídeo.